En las últimas semanas, algunos movimientos sociales se han pronunciado en contra del proyecto hidroeléctrico Ituango que se ejecuta en el norte de Antioquia. Se ha desconocido a las comunidades, no fue una obra consultada ni requerida por los habitantes de la zona. Entre tanto, EPM defiende su gestión y afirma estar dispuesto a escuchar los requerimientos de la comunidad. Lo más importante con la reunión es que logramos dar unos peores pasos de acercamiento. ¿Cómo se están manejando los temas del censo de las familias afectadas, del empleo y de la compra de predios en la zona? ¿Cuál es la importancia del desarrollo de esta hidroeléctrica para el país? Este martes, a las 9 de la noche, espere un análisis a fondo.